Gracias, señora Presidenta, encargada de dirigir la sesión. Durante el discurso de este debate queda absolutamente claro algo, señores legisladores, que quienes durante 10 años fueron enemigos de la libertad de expresión, hoy cuestionan, entre comillas, con argumentos, una reforma necesaria, porque cuando hablamos de información y de comunicación nos estamos refiriendo a un derecho, un derecho también reconocido por los tratados internacionales como un derecho humano y una garantía ciudadana. No podemos iniciar este debate sin dejar de reconocer el ardo trabajo que ha realizado la Comisión precisamente para tratar de compilar todas las propuestas de reforma que han sido presentadas en función del texto que hoy nos encontramos debatiendo en primer debate. Un trabajo arduo porque hoy estamos conociendo una reforma a más de 60 artículos de la ley. Y claro está, de acuerdo al mandato constitucional, tiene y debe que existir una ley de comunicación. Y esa es la respuesta a que hoy estamos tramitando una reforma parcial, porque efectivamente el Estado ecuatoriano no puede dejar de contar con una ley de comunicación. Pero el problema nace de la parte reguladora de la ley que estamos reformando, porque lamentablemente se confundieron conceptos elementales con la única finalidad de controlar, de intrometerse, de generar un monopolio de los medios de comunicación, se cometió un error garrafal. Se determinó que la comunicación es exactamente igual como el agua potable o como el alcantarillado. Ese es el ejemplo claro, porque se la señaló, se la conceptualizó y se la determinó como un servicio público, atentando contra toda norma internacional, como lo dije, de tratados de derechos humanos, porque la comunicación jamás es un servicio público, la comunicación es un derecho. Y es precisamente eso lo que recoge esta reforma. En un sinnúmero de artículos trata de adecuar este concepto que regresa al derecho y no hacia la línea del servicio público. Un acierto, ya refiriéndonos al articulado, es precisamente el eliminar la Supercom. Y cuando eliminamos la Supercom, estamos eliminando todas y cada una de esas facultades y particularidades que permitieron perseguir, que permitieron controlar, que inclusive llevaron a la posibilidad de establecer multas en función de la facturación del medio de comunicación. Estas multas produjeron en la práctica la quiebra de muchos medios de comunicación, de prensa escrita, de prensa radial y de prensa televisiva, inclusive de prensa televisiva local en algunas provincias pequeñas del Ecuador. Se elimina acertadamente, señores legisladores, la figura del linchamiento mediático. Y llama la atención que aquí, quienes durante diez años aflaudieron en las sabatinas lo que sí era verdaderamente un linchamiento mediático, hoy con otros argumentos pretendan desvirtuar la necesidad de que esa figura deje de existir en nuestro ordenamiento jurídico. Y precisamente en función de aquello es que se quedó la puerta abierta para abrir una serie de procesamientos administrativos a través de la Supercom, cuando vergonzosamente el denunciante era el que tomaba la decisión. Y allí están el sinnúmero de multas impuestas y el indefinido número de procesos que se sustanciaron y algunos que siguen allí durmiendo el sueño eterno. El artículo 22.1 de la reforma propuesta se refiere a la posibilidad y habla acerca de la reparación integral. Y aquí un concepto fundamental que debemos precisar. La reparación integral y a ese nivel es un concepto que jurídicamente tiene y solo puede ser dispuesto a través de una actividad jurisdiccional. Es decir, que un juez debe reconocer la violación del derecho y luego puede disponer una reparación fundamentalmente asemejada a un fallo de justicia constitucional. Pero no podemos vía administrativa introducir esa figura. Y además el propio artículo 22.1 dice, en el caso de vulneración a los derechos de la comunicación se establecerán mecanismos de reparación integral que restituya al estado anterior de los hechos y satisfaga al ofendido. ¿Cómo vamos una eventual injuria? ¿Cómo vamos a resarcir tal vez un comentario o un exabrupto de un comunicador o de un editorial de un medio de comunicación si el acto fue cometido, si el perjuicio ya fue causado? Precisamente para eso, en el ordenamiento jurídico ordinario, señora Presidente, Presidenta encargada, existen normas en la justicia civil, en la justicia penal. Ese es el camino. Cuidado, confundimos conceptos. Cuidado, dejamos la puerta abierta a través de la reparación integral nuevamente para la subjetividad. Y ese objetivo, que es precisamente quitar facultades exorbitantes que se aplicaron de manera subjetiva, lo estamos dejando vivo con figuras como estas. Ese es un tema que lo haré notar por escrito a la Comisión, pero que necesariamente tenemos que tenerlo absolutamente claro. Cuidado, hablando de regulación, el antídoto termina siendo peor que la enfermedad, porque lo que nosotros tenemos que generar es precisamente condiciones para que una ley sea legítima y debidamente aplicada por los estamentos y funcionarios de turno, que fue absolutamente todo lo contrario a lo que se hizo con la ley de comunicación que fue hecha para concentrar, para perseguir, para sancionar y para poner una mordaza. Ahora, siguiendo con este lineamiento, queda absolutamente claro que tenemos que revisar el cómo se va a reparar y cuáles son los límites y cuál es el norte. Ahora también, el artículo 27 de esta reforma, cuando trata la posibilidad y lo titula Equidad en el tratamiento informativo de casos judiciales, se señala que los medios de comunicación, cuando aborden hechos sometidos a investigaciones o procesamientos judiciales, estarán obligados a publicar en igualdad de condiciones las versiones y argumentos de las partes involucradas. Además, existe hoy ya el derecho a la réplica y está totalmente normado, regulado y es más, en esta reforma también hacemos referencia a aquello. Pero aquí hay una imprecisión, porque cuando hablamos de una investigación, obviamente nos estamos refiriendo a una investigación delictual que es de la órbita de la jurisdicción penal. Y para nuestro ordenamiento jurídico, una investigación de acción pública es reservada y un medio de comunicación no puede hacer nota alusiva a aquello, simplemente una referencia. Por lo tanto, este sí es un error de fondo que tiene que ser eliminado de la propuesta de reforma. Y cuidado, cuidado, estamos pretendiendo generar una tercera instancia de debate, porque un problema judicial tiene que tratarse y resolverse en lo jurisdiccional, no puede trascender a otra esfera, no puede irse más allá y convertirse, señora Presidenta y señores asambleístas, en un cruce de acusaciones. Las garantías para replicar están en esta ley. Y si se vulnera un derecho, tenemos que ir directamente, sin medios, sin intermediarios, sin perder tiempo, sin crear burocracia, sin dar facultades a estamentos administrativos. Para eso es la norma civil, para eso es el Código Orgánico de Procesos, para eso es el Código Orgánico Integral Penal, para que un ciudadano que se siente afectado comparezca mediante una demanda, mediante una denuncia, su caso sea acogido, sea tramitado y la justicia resuelva la controversia. Reitero, cuidado, caigamos en subjetivismos y cuidado nuevamente el tan cacareado por aquí populismo jurídico. No necesariamente escribir mucho, no necesariamente escribir muchas garantías e instituciones como estas nos van a garantizar una correcta aplicación de la ley y mucho más aún que lo de fondo, una correcta tutela de los derechos que eventualmente pueden ser vulnerados de los ciudadanos. Así es que en esta ley hay que revisar con detalle, porque hay algunas imprecisiones y llevan directamente, directamente al subjetivismo. Finalmente, señora Presidenta, en relación con la Cordicom, salimos de la Supercom y ahora vamos a hablar de la Cordicom. Sí, claro, alguien tiene que regular, efectivamente, hay que generar políticas, hay que establecer parámetros, pero es un error de fondo que este estamento sea presidido por un delegado del Ejecutivo y que ese delegado del Ejecutivo también tenga el voto dirimente. Ese es un tema que necesariamente tiene que ser revisado. Reitero, cuidado. Terminó su tiempo, asambleísta. Finalmente, señora Presidenta, y con esto termino, la inseguridad ciudadana es un problema, no es una percepción, no es una realidad y jamás el victimario tiene y puede tener más derechos que las víctimas. Cuando alguien viola, cuando alguien asesina, cuando alguien roba, está alterando un derecho privado, pero también el de la colectividad y por lo tanto la colectividad entera debe tener el derecho de, en delitos flagrantes, conocer quién está delinquiendo, porque eso también va a ayudar a que se presenten denuncias, a que no se apliquen procedimientos sumarios, a que los delincuentes en este país entren y salgan de las cárceles como que si fuera su casa. Y eso no es populismo penal, eso no es demagogia. Esa propuesta no dice que se respetan derechos humanos, Presidenta, termino. No dice que se vulnera el debido proceso. Gracias, señora Presidenta, señores legisladores. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra la Asambleísta Pavel Muñoz.